La historia del pueblo gitano es la historia de un viaje. Es la historia de un pueblo errante marcado por las persecuciones, por el desprecio, pero sobre todo, marcado por el desconocimiento. Desde el inicio de su largo viaje, hace más de mil años, el pueblo gitano ha sufrido el rechazo y la marginación de sociedades que han ido aplicando sobre él toda suerte de leyes y disposiciones con el fin de conseguir su asimilación. La verdad de los romaníes, olvidada en el devenir histórico, ha generado toda una serie de estereotipos y prejuicios relegando sus aportaciones al patrimonio cultural común.